¡Buen! 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 ¡Gente! ¿Qué toca hoy? Pues hacer una batalla de parecido, razonable. Sí, sí, una batalla que tenía pensada ya hace bastante tiempo, así que... ¡Vamos! ¡Muy buenas, gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK189, y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Boniu versus el team de Geese, así que ¡Vamos! Pues nada, gente, vamos a ajustes de batalla, como siempre, claro que sí, tiempo de edad infinito, dificultad muy fuerte, locutor 2, transformación sí, ajuste el mapa no. Vale, el mando ha bajado muy rápido, así que lo desconecto, lo vuelvo a conectar, lo subo, vamos a ver, sube bien y baja bien ahora. Vale, parece que ahora sí que funciona bien. Y nada, triangulito y jugador 1 versus CPU, y en batalla PD, claro que sí, ¡Vamos! Pues nada, gente, si pierdo, ya sabéis, no soy mancuso, es el mando. ¡Vea! Pues nada, gente, habrá quien ya no va en el canal, tiene que saber que yo escojaré como personaje principal a Boniu de Dragon Ball Z Kakarot, con 9 barras de vida, que sí, es un personaje exclusivo del último juego de Dragon Ball, y nada, es un personaje, pues, que se supone que es de la misma raza que Geese, ¿sí? Bueno, se parecen mucho, ¿no?, en verdad. En verdad, esta Boniu parece una fusión entre Geese y Vados, y bueno, y con unos bollos también. Es una fusión, como McDonald's, Geese más Vados. Sí, la verdad es que es algo parecido así. Pues nada, gente, yo escogeré como personaje principal a este personaje, y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU escogeremos como personaje principal a Geese, con 8 barras de vida, y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO Hardcore del amigo Xavier de Beceta, y aquí, gente, los aleatorios son importantísimos, porque dependiendo del personaje que nos toque, tendrá más o menos poder, y aparte tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, donde las barras de vida van desde 7, que es el mínimo, hasta 35, que es el máximo. Así que, gente, por favor, desearme suerte con los aleatorios. Pues nada, gente, empezamos, ¿no? Por cierto, si alguien se pregunta, que ya lo estoy viendo en los comentarios, que alguien lo dirá, ¿por qué escojo a Boniu en vez de a Geese? Lo hago, gente, aunque tenga más barras de vida, yo siempre suelo escoger al que es más flojo, lo hago porque es que no he probado a Boniu, y yo siempre suelo jugar con el más flojo, pero también con el personaje más nuevo, o con el que no he probado nunca. Así que, esa es la explicación, gente. Por si acaso, yo lo digo. Pues nada, gente, empezamos. Venga, cogemos al personaje principal de mi team, que es Boniu, con 9 barras de vida, le damos, normal, color 1 sí. Y venga, gente, empezamos con la religión de los aleatorios, el segunda, para mi equipo, ¿verdad? Normal, color 1 sí. Vale, pues, mal, muy mal. El general blue, con 7 barras de vida, lo mínimo, lo mínimo de la isomal, gente, muy, muy mal. Venga, el tercero para mi equipo, ¿será? Normal, color 1 sí. Vale, vale, compensado. Compensado, me gusta, una chusta y alguien bueno, sí, sí, los dos son rubios. Hashtag coincidencia, hashtag, yo no lo creo. Pero, por cierto, gente, tengo que descargarme la actualización de esta iso. El amigo Xavier de BZ ha sacado una versión más moderna de esta iso hardcore, donde ha cambiado un poco las barras de vida. Y este legendario héroe, Super Saiyajin Infinito, pues tiene más barras de vida. No sé si tiene 22. Pues bueno, la tendré que descargar, a ver si me acuerdo cuando termine este vídeo. Pues nada, gente, seguimos. Venga, el cuarto para mi equipo, ¿será? Normal, color 1 sí. Vale, el Capitán Ginyu, líder de la fuerza Ginyu. 10 barras de vida, pues bueno, haré el poder final. Claro que sí. ¡Eh! El poder final lo voy a hacer. A ver qué cuerpo me sale. El del peludetes, quién sabe. Bueno, por lo que he visto puede salir el peludetes, que es Iwen, el peludetes original, o si no, Giz. O bueno, alguna sorpresa más habrá. Venga, y el quinto y último para mi equipo. ¿Será? Normal, color 1 sí. Vale, Trunks en Super Saiyajin 5. ¿Tenía alguna otra formación más en esta ISO? A ver... Nah, ninguna más. Pues nada, normal, color 1 sí. Pues bueno, gente, si tuviera que puntuar a mi team, les daría una nota de un... Hombre, es que tengo... Si no es el mejor personaje de la ISO, el segundo o tercero mejor. Es el legendario héroe Super Saiyajin infinito. Que para mí siempre será el Cocoon, como siempre digo. Y bueno, aunque no tenga las barras de vida máximas, que son 35, su poder sí que es máximo, creo yo. Si no es máximo, es nivel top. Así que es muy difícil puntuar a este team. El personaje principal lo cuenta, ¿eh? Porque es que es alto chustiferio, personaje buenísimo. Personaje chustiferio, pero tampoco no máximo como este. Y personaje, pues... Aceptable, tirando para bueno. Hombre, le daré una puntuación de un 8,75 sobre todo por este personaje. Que con este personaje es muy difícil puntuar por debajo de un 9. Pero bueno, por debajo de un 9 gracias a este sí. Un 8,75, gente. Venga, le damos a fin. Y nada, pues que vamos al personaje principal del team de la CPU, que es Giz. Con 8 barras de vida. Le damos, normal. Con los 1 sí. Y venga, gente. Empezamos con los aleatorios para el team de la CPU. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será... ¡Uh! Que no me va el mando. No sé si lo escucháis, le estoy dando. Oye, 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 oye. Desconecto el mando. Lo conecto de nuevo. Ahora. El mando me la va a liar en este gameplay, gente. Me odia, me odia. Está todo bien, ¿no? A ver, le doy para atrás. Sí, vale. Fin. Escogemos al personaje principal de nuevo. Normal. Color 1 sí. Y ahora, gente, empezamos de nuevo. Esto es una crazy locura. Esto no tiene ninguna pausa, ningún recorte. Yo siempre grabo como si fuera un directo, gente. Y bueno, el mando acaba de petardear, ¿sí? Es mágico el mando, gente. Es mágico. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale. Trunks Hakai Shin Super Saiyan Blue. 18 barras de vida. Pues bueno, personaje... Interesante. Je. La verdad es que Xavier de BZ hizo bastante bien haciendo una actualización de esta ISO, ¿eh? No es normal que este Trunks tenga las mismas barras de vida que mi Saiyajin Héroe. O como se llame. El Kokun, el peludete. Es el de toda la vida. No es normal, gente. El infinito no puede tener las mismas barras de vida que este. Pues bueno, no está mal. No empieza mal la CPU. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale. Xenolord Slug Evolución Oscura. 14 barras de vida. Pues bueno, gente. Un personaje gigante. Y por cierto, no sé si he hecho la batalla entre el Cell gigante, Cell X, versus este Lord Slug. No sé si lo he hecho, pero si no, lo tendré que hacer. Personajes gigantes. Pues venga, seguimos. Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale. Chaos... Uy, cuidado, 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 gente. Chaos maestro psíquico. 14 barras de vida. Este personaje, cuando probé la ISO, cuando la enseñé, fue la risa en verdad, porque está el chaf normal, que tiene 7 barras de vida, y después está este, que es el maestro psíquico, y tiene 14. Y la única diferencia que hay, gente, es que uno tiene sombrero y el otro no. Este es el que tiene sombrero, eh, gente. El sombrero le da mucho poder y le da el doble de barras de vida. Pasa de 7 a 14. Así que, gente, ya sabéis, si queréis ser más fuertes, tener más defensa, más ataque, más divinidad y todo, pues poneros un sombrero, claro que sí, gente. Es tan sencillo como eso. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Color 1 sí. Vale. Urana y barras. 7 barras de vida. Pues bueno. El trajedón, ¿no? De... De... De el cabeza de... De el cabeza de almendra. De Babidi People. Sí, sí. Pues nada. Si tuviera que puntuar el team de la CPU es peor que el mío, eh. Es bastante peor que el mío. Le daré una nota de un... 7... 7,5. 18, 14, 14 y 7. Sí. Por temas de poder... Un 7,5 le doy. Un 7,5. Pero cuidado que este personaje puede ser complicado, eh. Cuidado. Pues nada, gente, le damos a fin. Y nada, vamos a jugar en el planeta Namekusejin. Pero antes de empezar... Traguito de agua, que se me está yendo la voz ya. Y ahora, gente, sin más preámbulos, comenzamos. Y nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia. Suscribiros. Y también encontraréis el enlace a mi Instagram. Seguirme. Aparte, gente, suscribiros a este canal, si no lo estáis aún, el canal de JHS89. Dejar un pedazo de like, activar la campanita cuando os suscribáis. Y compartir el vídeo con vuestros amigos. Claro que sí, tienen que ver a la fusión entre Gis, Bados y el McDonald's. Bueno, venga, gente, vamos. A ver qué tal este personaje. A ver qué tal. Tenemos más vida que Gis, eh. Una barrita solo. Uh, míralo. Ya está espameando el maligno. Me ha enganchado bien, eh. Vale, pues se me ve la vida verde. Toda la diferencia que tenía yo de vida. ¿Qué te pasa, amiguito, hermanito? O pariente, yo qué sé. Lo que seas. ¿Por qué me spameas? Encima rima y todo, eh. Pues nunca había jugado con este personaje. Y bueno, no tiene malos movimientos tampoco. Está Bonio. Bonio, Bonio, Bonio. Buena, venga. Ahí. Vale, me chetaré con dos, ¿vale? Como las fuerzas especiales, Guiño. Vamos. Se le ponen los guantes. No sé si os habéis dado cuenta. Se le ponen los guantes lindas, eh. Cuando hace algunos movimientos. Este mod no está al 100% aún. Al 100% no está aún. Llévate esto, anda. Ahí está. Te la zampa con patachuelas, amiguito. Con patachuelas. Vamos. Venga. Sí, se la han visto otra vez las manos lindas. ¿En qué personaje estará basado? Me supongo que por las manos lilas será el capitán Guiño, ¿no? Supongo. No se me ocurre ahora otro personaje lila en Dragon Ball. También tengo que decir que estoy medio dormido, eh, gente. No tengo la mente muy clara. Bueno, aparte de Capitán Guiño, también Yanenba. Aunque Yanenba, en verdad, es lila, pero sus manos me parece que lilas no son, son rojas, ¿no? Difícil, eh, ¿verdad? Acordarse de todo ahora mismo. Señor J, ¿necesitar dormir? Pues sí, la verdad que sí. Estoy grabando un poco tarde, por no decir mucho. Demasiado tarde. Vamos. Pero bueno, tengo que dejar a vídeos preparados, gente. Que esta semana quiero todo, tío. ¡Qué pesado! ¿Cuántas veces van ya? Esta semana quiero hacer directos. Engánchale. Ahí está. Pensaba que sería el choque, pero no. De hecho, el segundo poder, que es de acometida, y el primero es de ráfaga. Casi siempre es al revés. Míralo. Por fin ha cambiado al menos de poder. Siempre me tiraba al mismo. Venga, te voy a dejar con un toque de vida o con dos para tirarte el poder final. Y así lo vemos. Muchos de vosotros este mod no lo habréis visto como yo. Yo no lo he visto nunca, en verdad. ¡Y se pira, tío! ¡Y se pira! ¡Y sale el gigantón! Vale, voy a sacar... ¿A quién saco ahora yo? A Trunks, venga. Trunks, en Super Saiyan 5. Pues eso, gente. Cuando salga, Giz, por tramposo... Bueno, por tramposo no se puede hacer. Pero por cagón, por haberse ido, se va a llevar el poder final. Y así vemos los tres poderes de la amiguita, Bonio. Espero pronunciar bien su nombre. A lo mejor no se pronuncia así. Espero que sí, eh. Bonio. ¡Vamos! ¡Nos hemos cargado la nave del Kokún! ¡La nave del Kokún nos hemos cargado! La nave de Cápsule Corp. ¡Llévate esto! ¡Mira, no te has cubierto! ¡Madre mía! ¡Como me quito tanto! ¡No me esperaba tanto, tío! ¡Era un segundo poder normal ordinario! Me perturba bastante ver al Slocke este gigante, tío. En verdad está como desnudo y es perturbador cuanto mínimo. ¡Ah, está aturdido el amiguito! ¡Está aturdido! Se cheta con un punto, Trunks, eh. ¡Cuadradito puro bonito con espadita la mequia! No, por cierto, estás jugando en tu planeta, ¿eh? Amiguito. Amiguito verde. Y sí, la verdad es que me perturba bastante verlo. Soy un mente sucia, gente. Soy un mente sucia. No, vale, bien cubierto. Igualmente me quita un montón, tío. Me quita muchísimo, demasiado. ¡Vamos! ¡Venga! Poca persecución tiene, tío. Debería de tener mucha persecución más. Madre mía, a ver. La segunda habilidad es un detrás de ti, ¿no? Supongo. No me da tiempo a hacerlo ni siquiera. Vale, no es un chetamiento. Incrementar poder, vale. Los dos son chetamientos, tío. Nunca lo entenderé que las dos habilidades sean la misma. Pero contra. Es tan lento que no le puedo hacer evasión. Mira, me ha salido. Me ha salido una ahora mismo. Tengo ganas de luchar contra Chaos, ¿eh? Me parece que Chaos aún no ha salido, ¿eh? El Chaos del sombrero. Ya sabéis, gente, ya lo he dicho antes, pero por si acaso lo repito. Si queréis tener más poder, más defensa, tener más energía, todo. Si queréis ser más guapos incluso, tener más carisma, más sex appeal, poneros un sombrero, people. La vida será mejor. Vamos. Por lo menos a Chaos le funcionó en esta isla. Buena pasión. Voy a por ti. Me quedan dos, tres diarios, ¿eh? Al slot gigante este. No te levantes. 18.170. Si estaba en el suelo, tío. La vida verde no se me ve aún, pero se me debería de ver ya, ¿no? Te voy a tirar el poder final, total. Estás en el carrera. No, no puedo engancharlo por ser un gigante. Pues con ráfagas. Ráfagas. Triangulito bonito. Venga. Pues si no es con ráfagas, con golpes normales. ¡Ay! Voy a seguir con Trunks, ¿eh? Sí. Voy a seguir con Trunks. Ya que al Chaos ese no va a costar vencerlo. Voy a seguir con Trunks ahora. Si no me funciona, saco al peludete y ya está. ¡Al infinito! Voy a ir intentando con Trunks. Un Trunks versus Trunks. Es muy bueno este Trunks Super Saiyan 5. Quita mucho cuerpo a cuerpo y empoderes. No sé si el Slug ese... ¡No! Tengo sueño. No me hagas juego a hacer esto, tío. Tenkaichi 3. A ver el poder. Si le quita tanto como a Slug. Sí, le quita un montón también. 47.000. 550, tío. Tírame un poder si quieres. Venga, me lo como. Para compensar. Voy a ser bondadoso. Está chetado en dos. Tírame un poder, venga. Quiero ver la defensa que tiene este Trunks en esta ISO. Tírame un poder. Ahí está. Él lo deja comer, ¿eh, gente? 1080. En el primer golpe. 1080. Definición HD, ¿eh? Full HD. Vale, la vida verde. Que me estaba haciendo la olla, aparte de también querer ver la defensa. A ver si es un personaje de estos que se regenera la vida cuando se cheta. Que llevaba todo el rato con la vida azul. Y me estaba haciendo un poco la olla. Pues bueno. Te he dejado que me golpees. Así que ahora voy a ir sin compasión. Compasión. Cuadradito bonito. Convicto. Ahí está. Vamos. Poca persecución tiene, tío. Y poca persecución tiene. Igualmente es muy fuerte. Le bajamos un montón, ¿eh? Un montonazo. Vamos. No, le falta persecución. Le falta bastante persecución. Me ha enganchado y me ha enganchado ahí, ¿eh? Igualmente la vida verde se la vemos hace rato. Se la vemos hace rato. Me sabe mal tirarle un poder, tío. Porque le quitamos tanto que me sabe muy mal tirarle un poder, tío. Tendré que luchar todo el rato cuerpo a cuerpo. Ah, cuando le quede... Uh, ¿cuántas evasiones tiene? Cuando le quede poco, le tiraré el poder final. Vale, me quito Laura. ¡Uh! Es que encima no gano ni uno, tío. Soy un personaje con el sueño que tengo. Aquí grabando. Me duele la mano. Porque hoy he grabado dos vídeos. No, perdón. Tres vídeos. Del día de hoy. Y me duele la mano de los choques. No me da... No me deja descansar, tío. Ha quitado peces vida seguida, ¿eh? La onda expansiva. Garrón. No me deja descansar la palma, tío. El juego. Que no quiero choques. Quiero una batalla sencilla. Ura naiva va. Ura naiva va. ¡Uh! ¡Qué golpe perfecto! Me ha hecho una contra el maligno. Ha quedado guapa esa jugada, ¿eh? Ha quedado muy guapa. Ha estado muy astuta la CPU ahí. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia que saques un golpe perfecto tan guapo y te lo pare la CPU con una contraseña. ¡Qué rabia! ¡Vamos! ¡Ahí! A ver... Ah, pensaba que tenía rafaguita pura. O sea, triangulito puro al máximo. Pero nada. Sabía yo que... Nah. No voy a ser tan boniño. Ah, te voy a tirar el poder final en breves, ¿eh? Ya te queda poca vida. Venga, poder final. Ahí está. A ver cuánto le quita. Si un poder normal le ha quitado cuarenta y pico mil. Esto le tendría que quitar sesenta mil o cincuenta mil al menos, ¿no? Sesenta y dos mil setecientos. Madre mía, Willardo, cuidado. El Babidi de los chinos, ¿eh? Vale, a ver... El general blue, venga. General blue. Blue, blue, blue. Siete barras de vida que tienen los dos. Son de lo peor de la ISO. Lo malo es que el mío no sabe ni volar. No sabe ni volar el pobre. Buena contra. Cuidado, gente, que estamos luchando contra la hermana del maestro Roshi, ¿eh? No absorbe vida. Cuidado. Véalo. Puy, puy. Nueve mil cuatrocientos treinta, ¿cuándo está mal? No está tan mal, ¿eh? Tampoco. Esta batería la perdoné. Es verdad, estaba dando el triángulo. Este personaje no suelta ráfagas. No suelta ráfagas. Llevo mil años sin jugar con el general blue, ¿eh? Pero mil años. Señor J, eso sería imposible porque usted no estar vivo durante mil años. Pero sí, la verdad es que sí. Es un dicho, apu. La gente lo entiende y tú no deberías de entender. Señor J, yo entender, pero a mí gustar molestar. Cállate, apu. A ver. Soy de lo peor. Fecho, esta ni secheta ni nada. Bueno, mejor que nada, pero vaya chusto. Me esperaba más. Del general blue. A ver. Bien cubierto. Vamos. La verdad es que el general blue es un personaje bastante curioso en el mundillo de Dragon Ball. Y acabaron con él de una forma bastante lamentable, ¿verdad? Bastante lamentable. Chau, pai, pai. Lo mandó al carro de la vida con un golpe de lengua en la sien. O sea. La verdad es que fue curioso, ¿eh? Un golpe de lengua en la sien. Para que te manden al carro. Curioso cuanto mínimo. Qué pesado. Otra vez me ha enganchado, tío. Ahora sale Jack-on, ¿no? Supongo. Puy, puy. Otra vez, tío. Puy, puy. Otra vez. 7.170. Ahora me has quitado menos, ¿eh? Amiguita. Amiguita, amiguita. Voy a tirarte un po' medio. Otra vez. No huyas, tío. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes si tu destino va a ser acabar en el suelo o debajo del agua? ¡Claro que sí! Voy a por ti. Vámonos. Cuidado. Que tiene aquí al máximo también, ¿eh? Cuadradito por... No se puede. Cuadradito puro no se podía hacer. Venga, combito. Ah, qué corto se ha quedado. Qué corto que se ha quedado. Vamos. Ahí está. Misilazo. No. El poder final. Lo ha quitado bastante, ¿eh? Pero es que es normal. Antes me ha hecho el agarre, gente. El agarre me ha hecho. El Babidi, gente, en el juego original, cuando te hace el agarre, te consume energía, como si fuera un androide. Y después en el poder final, esto supongo que lo sabréis mucho, pero mucha gente no lo sabrá. Después en el poder final, gente, la energía que nos roban en el agarre se suma al poder final. Así que me ha quitado más por eso. Señor J, no sé si explicar muy bien. Bueno, yo me he entendido. Y la gente, si no me entiende, que me perdonen que tengo sueño. Venga, chale, venga. El café y todo. Ahí está. Ahí está. Perfecto, gente. Uy, mirad, las ha metido debajo de la tierra y todo. Vale, la batalla principal. Lo más importante. Boniu. Tenemos que terminar con este personajillo. Es verdad, el poder final tenía que hacerlo, que no habíamos visto. Vale, me cheto. Y lo siento, amiguito, pero agarroncito. Uy, nos ha dejado. Buena evasión. Pues mira, poder final. Ahí está. Batalla principal. Ganada, gente. Y la global vamos de camino, porque vamos muy bien. Cuidado, gente. El Mr. Sombrero. Cuidado, cuidado, gente. Cuidado, cuidado. Vale, voy a sacar al Capitán Guiño o al Peludete. ¿A quién saco? Voy a sacar al Capitán Guiño. Voy a cambiar su cuerpo. Así veo en esta ISO. Por quien... Quien hay, aparte de Iwen y de Giz. Míralo. Qué serio, está Chaos. Qué serio. Y después saco al Peludete, esa gente. Qué cool, Chaos. Está en modo hardcore, ¿eh? El sombrero ese lo quiero yo, tío. Yo quiero ese sombrero. ¡Tú! Madre mía, Guilardo. Vaya pedazo de ataque, ¿no? El Chaos. Me sorprende. Madre mía. 59.400. Cuidado, gente. Que el tíndero CPU remonta gracias a Chaos. Maestro psíquico. Vale, venga. Voy a cambiar el cuerpo antes de que me mate al Capitán Guiño. A ver quién sale. No lo he dejado, tío. Maldito Mr. Gorritos. Mr. Sombreros de Paja, tío. Los sombreros de paja son para estar en la playa, tío. O en el campo, cuando hace mucha calor, bebiendo alta F4. No para estar combatiendo. Para eso no son. Para eso no son. Es que tiene efecto blindaje, no se los rompemos. Ya está, me lo mato. Vale, voy a ir preparando al Peludetes. A ver si me da tiempo a cambiarlo. Y son fuertes. Estos personajes, estos humanos, son fuertes. El Tenshinhan místico es fuerte, el Yamcha Kaioken por tiene fuerte, el Maestro Roshi poder sagrado liberado fuerte y el Krillin mamadísimo también es fuertísimo, gente. Cuidado que me gana, gente. Cuidado, batalla de ensueño, eh. Un Peludetes versus Chaos. Un Peludetes versus Chaos. Cuidado, cuidado. Vamos. Madre mía, le quitamos un montón, eh. Le quitamos un montón. A lo que hemos llegado, gente. A lo que hemos llegado. Madre mía, Willard, un Peludetes versus Chaos con un Gorro. Esto cada vez es más inquietante, eh. Más perturbador. Más que Snog sin ropa. Venga. Oh, me ha quedado parado, tío. No sé si ha sido el mando o el mod que tiene Alto Book. Me ha quedado parado. Vale, Mechetto. Y la vida azul aún tiene, eh. Aguenta bastante bien el maligno. Lo dicho, gente. Yo quiero ser sombrero. Yo quiero ser sombrero. Nah. Vamos. Venga, estás pillando cacho, agarrón. ¿Por qué no hace el agarrón ahora? Pobrecito Chaos. Poder final. Y esto terminó. Ahí está. Casi tocas el suelo, no te engancho, pero no. Has tenido mala suerte, te he enganchao. Ahí está. 99.999. Público. Públicillo. Pues nada, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Y nada, pues. Batalla interesante, en verdad. Batalla global pasada. Y la principal también, claro que sí. Pues nada, no es mal personaje. La bonio esa. No está mal, en verdad. A ver, no es una gran cosa. Es un personaje de nueve barras de vida. Pero bueno, no está mal. Ha spameado bastante, gente. La verdad es que ha spameado bastante. Y nada, la verdad es que ese Chaos hemos visto ya que es fuerte. No había salido aún en la ISO, si no recuerdo mal. Y nada, gameplay sencillito, en verdad. También tengo que decir que mis 10s para Tron Super 7 de Jin 5 en esta y son muy fuertes. Me ha sorprendido mucho. Quitan muchísimo sus poderes, tío. Y cuerpo a cuerpo también. Y nada, batalla sencillita, en verdad. Pues nada, gente. He hecho un vídeo que tenía ganas de hacer. Tengo unos cuantos más vídeos de estos en mente. De estos de parecidos razonables. Y la verdad es que tan mica en mica, de poco en poco, los iré sacando, gente. Porque son interesantes estos vídeos. Bueno, a lo mejor mucha gente prefiere batallas de teams más de chetados. O aleatorios directamente, o directos. En el mismo tipo de vídeos, de parecidos razonables, hay algunos en mi canal. Y me gustan mucho. Los veo de vez en cuando. Y digo, son vídeos buenos, interesantes. Son vídeos que por lo menos a mí me gustaría ver, gente. Pues nada, gente. Tengo mucho sueño. Me voy a dormir. Pues nada, espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Y activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando. Señor Jota. Suba vídeo. Y nada, gente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.